¿Por qué tengo tanto sueño? Pues, porque hemos trabajado casi siete días. ¿En serio? Sí, camarada. ¿Recuerdas? Primero, rescatamos a la princesa Slime del torbellino fantasma. Después acabamos con el tremolo de fuego. Eso nos tomó un par de días. Y fuimos a la fiesta de la quinceañera. Ay, no puede ser. Sí vinieron. ¿Ayudamos a Mentita con su problema de duendes? Lo juro. No sé qué pasó. Lo encontré así. Nosotros nos encargamos, Mentita. Y salvamos a la princesa franguesa del rey helado. Yo solo quiero ser feliz. Después capturamos a aquel bandido. Gracias, chicos. ¿Salvamos la casa? Gracias, chicos. Y alimentamos al pato. ¡Qué semanita! Estoy exhausto, pero feliz. ¡Que descanses, hermano! ¡Descansa! Así es, Finn. Aventuras hasta morir. Oye, Jake. ¿Qué tú? ¿Puedes dormir? No. Yo tampoco puedo. ¿Qué nos estará pasando? No lo sé, pero tengo una extraña sensación de que nos están observando. ¿Por qué está mirándonos ese caballo? ¿Me está dando miedo? Yo ya me quiero ir a dormir. Mmm, tal vez ya se fue. No podré dormir con ese caballote mirón. Cerremos la cortina. Si te vi, ni me acuerdo. Bien hecho, Jake. Te veo en la mañana. ¿Por qué no se va? Ya estuvo bueno. Vamos a arrojarlo por la colina o algo así. Oye, tal vez podamos pedirle que se vaya. Ajá, sí, tú. Oye, caballo impertinente. Vete de aquí. Perturbas mi sueño. Oye, no. Déjame intentarlo. Con diplomacia. Disculpe, Jamelgo. Le imploro alejarse de mis tierras por esta noche. Pero se invito a volver para degustar bocadillos otro día. ¿Qué hubo? Olvídalo. Este caballo está tonto. Tiene cerebro de popó. Ah, bien. Tienes razón. Podemos intentar empujarlo ahora. ¡Muévete, caballito! ¡Vamos! ¡Ay, Jake! ¿Estás empujando? No estoy empujando. Estoy jalando. Este caballo pesa mucho. Ya déjalo. ¿Y ahora qué hacemos? No quería utilizar mis poderes contigo, caballito. Porque estoy cansado. Pero ya colmaste mi paciencia. No debe causarnos miedo desde allá. Vámonos a descansar. Entonces, vamos a hacer la sección. ¡Gracias!